¿Qué es la libertad de prensa? ¿Qué es la libertad de prensa? ¿Qué es la libertad de prensa? Yo entiendo, él sí está en juegos politiqueros y electorales y tiene que ganar espacios donde no ha creado absolutamente nada. Y para eso, ¿qué mejor escenario que pelear con un precandidato presidencial de liberación nacional? No, don Edgardo. Si usted quiere, discutimos sobre libertad de prensa. Si usted quiere, discutimos sobre libre acceso a la información pública. Si usted quiere, discutimos sobre visiones ideológicas de un partido tan echado a perder que es capaz de votar en contra una sanción contra Nicolás Maduro y una sanción contra Donald Trump en defensa del derecho al ejercicio del periodismo. ¿Cómo se puede explicar eso? Solo en ese arte de birlivirloque del frente amplio contemporáneo se puede no lograrlo, sino intentarlo. El derecho al ejercicio del derecho al ejercicio libre de la prensa no es un derecho determinado ideológicamente. Se está o no se está con él. Me da exactamente igual que sea el chavismo añejo y pasado de época que reivindican Maduro y sus aliados costarricenses o que sea la posición de Donald Trump con sus shows mediáticos. Es la mía una sola posición. Gracias.